¡Oh, chicas! ¡Qué bonitas que son! ¡Y ese paso! Somos unas cajitas musicales, tenemos música en nuestros oídos y vamos a imaginarnos la música con el bastón. Y detrás de ellas, esta imaginación maravillosa, está la Cachimorra Mayor, y claro, están los pastores que se ubicarán en el cielo, en la avenida Recibis. Allá el ponche sigue siendo de las uñas. Compre, compre el ponche, por favor, cómplelo. Gracias y felicitaciones. A la audiencia creativa de Recibis, ¡Escuchen el aplauso, por favor! A su tipo docente, a Soleras, Cachimorra, si no es una manera que no lea el doblor mismo, el presidente de la Cachimorra. Tenemos que ver la dignidad de la Cachimorra. ¡Muchas gracias! ¡Más ponche! ¿Quieren ponche? ¡Muchas gracias! Y se nos pade en los parches de las plazas. No, 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 no. ¡No! Y que no, no, no va a desaparecer porque la alcaldía de nuestra volta de Quito contaduce la reivindicación de estos sectores. Si nos vemos en los parques de las plazas, compremos un ponchecito, por favor. Es su condición. Es su bendición de los pequeños. No me pague por el chiquito porque es hijos de la asociación favorita. En este caso es cuando se rompen los medios, Maybach. En ese caso. ¿Usted fue cachimorra, basonera? Basonera, traté. Trató. Traté. ¿No pasó? No lo ve. Para hacer radio nada más, sí señor. Les presento a María Luisa Poblucio, comunicadora en la más apasionada, enamorada, música popular ecuatoriana y nos volvemos a encontrar cada vez en esta grupo de ustedes. Señoras y señores, continúa a la ciudad civil. Hemos crecido, somos bastantes. Para saludar a los dios milagros de equipo, mi solidaridad, de México, a la ciudad civil. Honor y parte, por favor. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Apl��고! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! Gracias, Daniela, por estar junto a vosotros. Luego de a poquito se va entregando más de reinas y seguradas. Estamos transmitiendo problemas de la Secretaría Metropolitana de Cultura, según toda la partida de Trabajar y Tiro, y la Secretaría Metropolitana de Cultura, y la Secretaría de Metropolitana de Cultura. Gracias a mis compañeros de la ciudad, los muchísimos de los que se han creado el Instituto de Metropolitana de Cultura. ¡Aplausos! 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 ¡Bien! Nos ponemos de pie, decimos, Dubymakito. ¡Chicas de Matadona Callizado! ¡Corazón femenino de Quito! Maravilla, me encanta verlas, me encanta recibirlas en este escenario con el aplauso fuerte y poderoso de todas que es esa emoción parte de esta hermosa unidad educativa y claro, tengo que contarles datos importantes de esta unidad educativa desde el 14 de febrero de 1901 fecha en que el talento del mejor ecuatoriano de todos los tiempos el general Elio Faro hizo posible su fundación hasta la presente ha cumplido la misión de soñar este gran estadista que incluyó que el país necesitaba el recurso de la mujer para ingresar una de las profesiones más vacunas la de enseñar y poner al servicio de todos los ecuatorianos hoy es una unidad educativa coeducativa con hombres y mujeres de igualdad de condiciones para fomentar la integralidad condición que asumió rompiendo paradigmas desde hace varios años el Manuel Acañizales ha recogido más de un siglo de historia con una cosecha actual de esfuerzo y dedicación labrando su prestigio cada día presidente reconocido a nivel nacional e internacional ¡Mamalitas! 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 La Viva Quito El Señor de Es Faculty ¡Gracias! 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 ¡Fuerte un avancoso!!! Las pensamos entonces, que tengo que ser respeto, baile fina y periódico. Escuchemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y Sigrid Hernández, se evita simpatía en adulto mayor, Susana García, rey de adulto mayor, y el abjeral, y con protagonidad, adulto mayor, Olympia, por esta forma el aplauso, y a todos ellos, Saludia, ¡Viva la cerveza! ¡Viva la cerveza! La bendición de la mujer y la autoridad de Quintena, Algarria hace su paso, su deseo de la vida con 60 millones de experiencia, con la educación de los niveles iniciales, y venimos, y venidas, junto a la habitación de la profesora, ¡Algarria! Esta puerta posee una gran exploración de la cultura especialista del grupo de Ciencias, los nuevos técnicos de Ciencias, y los indígenas de los hombres, Los Trying Louis, en la historia de, las de la Francia, la salud central y las escuelas de laroda, arqueando correctamente la gebe la selva, la clase Holmes especialista del grupo de Ciencias, el lugar en esosños, en la pobreza, y la passionología, la vida al centro central, inclusive, las centros, en la realidad y la solidaridad, y los antiguo venidos de la景ismo. La regla salida, la escenargo, la regla de las posibilidades internacionales, internacionales, Berlín Barrera, fuerte aplauso, regla distrito 12, Guerni, Salabandina, regla distrito sur, Mario José Salazar, Miss Intercontinental, Alex Serrallos, Reina Internacional de la Paz, Ailín Tituaya, y reina distrito 12, Eboni Saldoria, y reina Petit Rufo, Oliverz, con el tutorial fuerte aplauso. Ahora, Gran Colombia. Recibimos a la Unidad Educativa Fiscal de Gran Colombia, y lea como venía a ser, Seba Quinto Mise, y la tribuna en este punto contesta, ¡Que viva Quinto! En 1935 se separa de canciones por EGT, los antecedentes históricos del Instituto Atlético Superior de Colombia son, ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! Viva Quinto! ¡Viva Quinto! ¡Viva Quinto! ¡Es mi país! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Quinto! Esa canción se llama país. ¿Dónde están los ecuatorianos y los quinteños, ¡Viva Quinto! ¡Viva Quinto! Los ecuatorianos y quinteños en el mundo. Desde Quinto, Ecuador, les enviamos un abrazo a la transmisión de la Acadía de Quinto. ¡Escuchemos su banda institucional! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Adiós! Ahora pasamos... ¡Hasta la escuela! ¡Viva Ecuador! ¡Jo! ¡Ya me doy, ya me doy! ¡A dónde! ¡Bienvenidos a las filas de la cumplanidad! ¡Viva Ecuador! ¡Gracias! 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 Recorra a la sociedad, disfrute que cada uno de los 700 ámbitos que tienen ha sido en el centro de los campos, los que dejamos. Tu paso es uno de ellos, y bien que precisamente el estado de hoy que tiene un impacto, el poder es una gran institución activa de las parojas nororientales del Distrito Metropolitano de México. Nace un 25 de septiembre de 1972 y mediante resolución número 2484 en el Ministerio de Educación, se creen que fueron con solo 38 estudiantes. ¡Cuántos son ahora! ¡Cuánta juventud! ¡Ahí está! ¡Miren, bailecito! ¡Es una alegría! ¡Suena y suena! ¡Vamos a veras de la unidad educativa TUMBACO! Un saludo para acercarnos a nuestra querida ciudad en sus 45, 85 años. ¡Vamos a veras de la unidad educativa TUMBACO! ¡Vamos a veras de la unidad educativa TUMBACO! Un gran aplauso, salud a la ciudad, a toda la fortaleza del corazón, la juventud, y ahora en las instituciones que se utilicen una institución de excelencia, de estudiantes con una institución positiva, liderando. Y por supuesto, muy amorosos, el mundo necesita un cambio, un cambio de valores, el cambio para el amor, para la solidaridad y el respeto. La institución nos abrazamos a recibir a la unidad creativa La Infantilada, una prestigiosa, doscientos pasos en la historia, con el matón y los representantes de las instituciones que nos han enseñado. Y nos enviamos con cinco ciudadanos cristianos, La Infantilada Educativa Inmaculada, que promueve el desarrollo académico, personal, espiritual, de cada niño y joven que forman parte de la comunidad. Aquí está ingresando ya, frente a las autoridades, la Unidad Educativa Inmaculada, en pleno de basculeras, como parte integrada del desarrollo artístico, cultural de sus integrantes, ya hace más de diez años. ¡Señores y señores, La Inmaculada! Y como se mueve, como se aplaude ahora mismo. ¡Oh! Señores y señores, 480 años de la fundación extranjera por este tipo milenario. ¡Aquí hablamos todos! ¡Que suene, que suene, que suene las papilitas! ¡En el cielo sexto, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡En el cielo sexto, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La invatabilada junto a ustedes. ¡Felicitaciones! La victoria más con el scoge! ¡Escuchamos! Hoy por hoy es la unidad educativa más grande del centro del país con un numérico de 4.800 estudiantes desde oficial hasta tercero de bautilato y ahí está su alta ¡Victoria! ¡Gracias! ¡Aplausos para que les pare! Yo quisiera volver a hablar de todo el mundo ¡Pasé Chico para que déjame ponerlo en el people de la nación! ¡Bravo! Sí, por favor, por favor ¡Poja a los recibidos! Seguimos en oportunidad en miles de monumentos ¡Saluta las cámaras! ¡Saluta las cámaras! ¡Se lo han hecho con Jesús! ¡Sincomendario! ¡Gracias! ...que grande apunto, gracias por su participación. Los dos de todas partes, mi saludo es de la península de Santa Elena, ¡Viva Quito! Desde Boston, Carlita Ortiz, que está ahí con el carita, ¡muchas gracias! ¡Viva Quito, carajo! ¿Por esto? Mucho conchis de tomar mis manos. Y, ¡viva Quito, carajo! Y, ¡viva Quito, carajo! Desde todas las actitudes, los escribe. Ahora, señoras y señores de la conferida, a presentar a la Unidad Legislativa, los hombres! Veniramos mediante el documento ministerial del 79 de octubre de 1979, 2 2 4 2 3 4 4 5 5 6 6 7 ¡Viva las luchas y luchas! ¡Viva las luchas y luchas! ¡Viva las luchas y luchas! ¡Viva las luchas y luchas y luchas! ¡Viva las luchas y luchas y luchas! ¡Viva las luchas y luchas! ¡Viva las luchas y luchas! ¡Viva las luchas y luchas! con fratilidad esa bella sonrisa de las bastoneras y la gallopía de los caballeros ¡Sonrisa, sonrisa! ¡Esa es! ¡Qué alegría! ¡Viva Chito! ¡Viva Chito! ¡Nutrida en participación de la Unidad Educativa Particular Francisca de las Llagas! Esta es la presentación de la Secretaría Metropolitana de Pico y la Secretaría Metropolitana de Cultura Gracias, Francisca de las Llagas Un aplauso a los que queríamos bellísimas y seguidos caballeros Isabela, por favor Esta extrañada la tenemos aquí y necesitamos a los hermanos familiares junto a nuestra lucha de transmisión ¡Por favor! La población militar ya no hay que ser delito Gracias, señor presidente y no hay más a Francisca de las Llagas ¡Viva Chito! ¡Viva Chito! ¡Bien! ¡Clámpago! ¡Viva Chito! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Charcinadores,準備as profesores, de . ¡Gracias, Charcinadores, exhumos a nose. Con 22 años de vida institucional del CEDE en Comasquín Están expandadas en la pedagogía con el sector Espeñados en la construcción de un ser humano superior Sus autoridades, personal docente educativo Totalmente visionarios Impulsan la posibilidad de transformación Y acceso sobre todo al cambio del paradigma de educación media Con el paradigma de Santo Rodrigo Sabio Salud, idiomas y estimulación Un gran aplauso y su grande institucional La escuchamos, no le gusta ¡Es basura! ¡Que viva Chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Es el momento de aplaudir! ¡Es el momento de aplaudir! ¡Gustito, aporten un aplauso! ¡Estoy maravilla! ¡Muchas gracias! 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 Señoras y señores, el nombre de Dios es el nombre de Dios es el nombre de Dios. Señoras y señores, el nombre de Dios es el nombre de Dios es el nombre de Dios. Señoras y señores, el nombre de Dios es el nombre de Dios es el nombre de Dios es el nombre de Dios. Señoras y señores, el nombre de Dios es el nombre de Dios es el nombre de Dios es el nombre de Dios. y en el centro de la ciudad de la ciudad de la ciudad de San Francisco de Almería y en la educativa Gama Molina. ¡Mamada! ¡Belísima! Su mano es divisional. San Francisco de Almería y en la educativa Gama Molina. La unión que ha ido a buscar mayor Gama Molina, no hace hace 58 años. El primero de octubre de 1965. Para recibir los guías en gol de Santa Vista de Nueva Rojao. Y desde el 16, formando educación en la piscina de la ciudad de Madrid. Ya estamos con nosotros en el tercer año de paz de la sociedad unificado. ¡Belísima! 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 En paso regular, un saludo y homenaje a la capital de los ecuatorianos. Unidades y estandantes, el pabellón de Ecuador, el pabellón de Quito y de la institución. Con su paso regular, el tambor mayor, el líder relaje a Quito. Un saludo. El pabellón de Quito y de la institución. Un saludo. ¡Ahora! Subtítulos mayor, paso mental del pelotón Comando. ¡Ahora saluda! ¡Ponte el aplauso con su saludo! ¡Ahora mismo pasando por la figura de los CIS! ¡Los vamos hacia el norte del Tito! ¡Los vamos hacia el norte del Tito! ¡Y en el norte de la congregación de los representantes! ¡Aleven estos tiempos fantásticos que todos los días nos despertamos con ganas de ganar la felicidad! ¡Por amor a Calderón! ¡Aquí Calderón! ¡Saludamos a la administración del Tito del Tito! David Paz, nuestro administrador y todo ese equipo. Bienvenido, señor administrador. Gracias, David. Que cumple la vez con salida entregada por nuestro alcalde metropolitano. David Paz, mis compañeros de la administración Candelón. ¡Viva Candelón! Qué bonito es saludarlos con alegría, representando en su sector. Mucho amor por el poquito. Y en el desarrollo cultural es importante. Ahí nos encontramos todos. Vecinos, vecinas, nos encontramos en este desarrollo cultural. Pero Candelón también es inmenso. La presencia afroecuatoriana, las diosas de Évalo. Desde Candelón para nosotros, ¡cuál es el aplauso! El Robertostudixa, esa es, esa es. ¡El plus de dos! ¡Grabresse! El ahorita está el chico del FC sino de la casa cultural, ¡hací, les apuntamos a nosotros! ¡Gracias el club! Con su presencia, el camarita debe... ...alimentar bien esa avenida. ¡Ponte el aplauso, Candelón! Fondo de desarrollo! los campaniches los campaniches los campaniches van viendo las malas energías que vengan las nuevas para que Pito remazca esta es tiene el campeonato un aplauso viene el maíz es el rey en la ruta un aplauso un aplauso para el maestro madero de Pino y lo vamos a buscar allí está la venta de la acción social de la Pinto la venta del distrito centro para Marcoso y ciudad de Pichichar va un aliscaído y la ciudad de la vuelta de la acción social y la Pinto una ciudad de paz que son de chara los campaniches que el aplauso para Manolo Piollo y sin pegas sin pegas de que viento recibimos a la administración sonar que el espejo fuerte aplauso que el espejo buenísimos compañeros y compañeras de la administración de su gusto sonarles